Creo que están aquí. ¡Ay! Este Will Smith cada vez que se entera que December va a hacer una nueva directa. O no, que la hizo, que la hizo. ¿Por qué December de verdad ninguno de sus, de sus, de la gente de su equipo, pues le dice que se cae la boca, que suelte el teléfono a quien que le quite el teléfono? No, el hombre sigue. Y está, tú sabes, por los países, no sé qué país está, creo que en Italia, haciendo unos programas más cheos. Ay, pobrecito, bueno, se lo buscó. Pues eso, eso. Si estás tan en contra de la gente de Miami, pues te puedes ir para Europa. Allí a llorar por los rincones, en los, cuchitriles. Lo siento por ti, deséreme mi vida. Hoy hay un montón de gente conectada. Gracias mi gente bella. Compartan, por favor. A ver. Impeachments. Pero antes de los impeachments, vamos a ver los memes. Los memes, o estos memes están, están solos. No entiendo por qué están paseándose solos. Yo quiero, espera un segundito, porque están caminando solos, y no puede ser, yo necesito que caminen cuando yo les digo que caminen. Así. Este es el camino del diálogo con el exilio en abril. el diálogo que ha propuesto Canelo para parar el parón. Ven una mina, pues eso es un campo minado en la vida real. Es un engaño. Primero, ellos están diciendo que van a cruzar invitaciones. Lo que quiere decir que si tú, o yo, o Taola, o Rosa María, o Eliezer, se presentan a ese diálogo, dime, no nos van a dejar estar en el diálogo, porque hay que apoyar al castrismo, hay que apoyar al Partido Comunista para poder estar en ese diálogo. Entonces, como que no, ellos están hablando del diálogo porque están con la soga al cuello. Ay, qué pena me da con Canelo. Mi vida, si tú quieres dialogar, hay unos punticos ahí en la agenda del cambio que se firmó por toda la oposición. Absolutamente toda la oposición. Menos los sargentones de la seguridad del Estado que no firmaron el 25 de octubre de este año en la Torre de la Libertad en Miami, en un evento que se llamó Pasos de Cambio, se ratificó por toda la oposición y todas las organizaciones del exilio el acuerdo por la democracia, que tiene unos pasos muy específicos para hacer una transición para que ustedes se vayan y llegue la democracia, la prosperidad y la felicidad a nuestra Cuba querida. Así que, por ahí, si quieres dialogar, eso es lo que hay que hacer. Tú miras esos pasos, los vas siguiendo y te montas en un avión y te vas. Ese es el diálogo. Mira, Granma pone un titular, todos estos memes son de cascabel y látigo que me encantan. Los memes de Luis pues los puso ayer mi querido Otaola, así que hoy no puedo yo repetir, repetirme, tú sabes, aunque me encantaron también. Luisito y Alex les mando besitos. A ver, dice Granma, los cubanos residentes en el exterior son el pilar fundamental en la defensa de la patria. Uy, después que nos dijeron ex cubanos, después que nos dijeron malparidos, ahora de repente somos el pilar de la revolución. Oh my God, nos necesitan. Después de tantos años, hola Viannette, besitos. Mi t-shirt, mi t-shirt te encanta, a mí también. Es este segmento de los memes, está patrocinado esta semana por CubanGreat2020.com Vayan allí y pueden utilizar el código de descuento LIU2020 y se llevan un pequeño descuentico navideño de mi parte. Un regalito que les conseguí ahí, les negocié con los muchachos maravillosos de CubanGreat2020.com Me encantaron todos los diseños que tienen. Tienen más de uno y además tienen en blanco, tienen sudaderas, tienen camisetas o esta ropa para ir al gym. O sea, me encantó. Me encantó, se los recomiendo muchísimo que vayan a CubanGreat2020.com para que cojan su pullover o lo que quieran comprarse y utilicen el código de descuento LIU2020 y le van a dar un regalito un poquito mejor de precio les va a salir. Tengo otro meme. Este me encantó, este es de Luis y dice para poder disfrutar de lo robado hay que renunciar, dice Evo Morales de su avión privado y quiero decirle esto para que Canelo se anime. Canelo, ¿por qué mi vida no te vas, no te pongas, no renuncias? Igual que Raúl y compañía porque al final alguien tiene que entregar a alguien, tú sabes, o sea, si unos entregan a otros pues a lo mejor se puede negociar una inmunidad para que entrega, tú sabes, si Ramiro entrega a Raúl, si Raúl entrega a Ramiro, si Canelo entrega a Raúl y a Ramiro, tú sabes, siempre se puede hacer algo por la patria. Oye, este me encantó, este es Canelo que dice a trabajar esclavos que Raúl tiene hijos y nietos millonarios que hay que mantener porque al final para eso es que nos quieren a nosotros, para que los mantengamos a todos ellos, por eso el parón va y por eso nosotros vamos a decir basta en enero para que ellos sepan quién tiene el power de verdad, a que se les había olvidado y a nosotros mismos se nos había olvidado, nosotros tenemos el poder, caballero de toda la vida, el que paga manda y con nuestro dinero nosotros hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Quiero hablar del impeachment yetrenca, y sigues, y sigues, ¡Gracias!